Si alguna vez te has preguntado cómo puedes cambiar el nombre de usuario en Instagram y no sabes cómo hacerlo, en este video yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Y para poder cambiar nuestro nombre de usuario en Instagram, pues simplemente tendremos que dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram. Una vez que estemos aquí, pues simplemente lo que tendremos que hacer sería dirigirnos en la parte de abajo, en el lateral derecho, donde encontramos aquí nuestra foto de perfil, así que le damos un clic allí. Y una vez que estemos en este apartado, pues simplemente vamos a ver que aparecen todas estas opciones y nos tendremos que dirigir en el apartado de arriba, en el lateral derecho, donde encontramos aquí las tres rayitas. Así que le damos un clic allí. Una vez que estemos en este apartado, vamos a ver que aparece tu cuenta, meta, centro de cuentas y es justamente aquí donde le tendríamos que dar. Una vez que le estemos dando un clic allí, vamos a ver qué nos manda este apartado y en el cual tendríamos que entrar aquí justamente en perfiles. Así que le damos un clic allí en perfiles. Ahora seleccionamos nuestro perfil de Instagram, que en este caso los tengo yo vinculados, por eso aparece Jonathan y aparecen dos perfiles, que serían Facebook e Instagram. Si no los tienes vinculados, te van a aparecer todos por separado, así como me aparece aquí. En este caso aparece un perfil de Instagram, aparece un perfil de Facebook y otro perfil de Facebook. En este caso, como yo tengo estos dos vinculados, pues simplemente tendría que entrar en ellos. En este caso me va a hacer la instricción. En este caso, como vemos, aparece Facebook e Instagram. Seleccionaríamos nombre de usuario, que sería la segunda opción y me va a volver a hacer la distinción aquí adentro, que si quiero seleccionar el nombre de usuario de Facebook o el nombre de usuario en Instagram. En este caso nos funciona o queremos hacerlas en Instagram, así que le damos aquí en Instagram y directamente aquí tendremos que seleccionar y ver si está libre. En este caso vemos que este está libre. Si le pongo otra J, veríamos que está libre también. Si le pongo un 15, veríamos que está libre y así sucesivamente lo podría estar utilizando. Entonces, en este caso, pues simplemente agrego allí el nombre de usuario que quiera y pues simplemente una vez que esté agregando mi nombre de usuario, le daría en la parte de abajo aquí en listo y ya estaría cambiando mi nombre de usuario aquí en Instagram. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!